Continuamos en las cuatro esquinas y esta noche hemos querido abrir un hueco extra esta semana para ofrecerles información, consejos relevantes de peluquería y estética cara a lo que se conoce como la operación bikini. Llega el verano, llegan periodos vacacionales y tenemos que estar guapos y guapas tanto por la mañana, que habitualmente es un tiempo que destinamos a estar en contacto con la naturaleza o en una piscina o en la playa, como por la noche, porque además en estos días es precisamente cuanto más eventos se organizan, sean familiares o sea eventos sociales, como puede ser una boda o una comunión sin ir más lejos. Una de las personas que más saben de cómo acicalarse o que quizá es la persona más idónea que podríamos invitar hoy para que nos ofreciera consejos cara a lo que se conoce como la operación bikini es María Lagos, que es directora de Cosmobel. Buenas noches María. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que para mucha gente que nos está viendo no hace falta que le presentemos y que demos cuenta de en qué consiste o de qué ofrece en su negocio que se encuentra en la calle Diego Ponce. Nosotros por si acaso lo recordamos que Cosmobel estaba en la calle Santa Clara en 2006, que lleva tres años en Diego Ponce y que es toda una institución en esto de la estética de la peluquería para toda la gente que en su mayor medida nos está viendo ahora mismo, que son gente como usted y como yo, de andar por casa, que quiere, como decíamos antes, estar lo mejor posible como para profesionales. Llega el verano, llegan las vacaciones, ¿cuáles son los consejos que podemos dar para todos estos que como es mi caso además no hemos tenido tiempo de ir al gimnasio y tenemos ahora que al final enseñar cuerpo, irnos de vacaciones, ponernos lo más elegantes posible en un evento? Pero comenzamos por el día, ¿qué recomendaciones ofreces usted? Bueno, pues para el día principalmente hay que tener en cuenta el tema del bronceado. A lo mejor empezamos las vacaciones un poco pronto y no nos ha dado tiempo a ponernos morenos, pues ofrecemos productos como es el tema de la caña de azúcar, que rápidamente puedes tener el moreno que te puede llevar una semana o dos semanas en la playa y lo haces rápido y cómodo en casa y hasta que puedas tomar después el sol, cuando ya lleguen las vacaciones, pero los primeros eventos como son las comuniones o puede ser alguna boda que nos puedan invitar que no tengamos muy previsto, pues siempre nos puede socorrer un poco este tema de maquillaje corporal, que es muy fácil de aplicar, que es rápido y que luego tiene un efecto, se queda un bronceado bonito y se queda natural. A ver, me está contando usted que ustedes tienen productos, bueno, pues con componentes vegetales, naturales, hecho de la caña de azúcar, es que viene de una caña de azúcar completamente, Exactamente, que nos sirve para ponernos morenos en cuestión de minutos. Exactamente, o sea, el bronceado se ve inmediato y el producto no tiene contraindicaciones, se lo puede aplicar cualquier persona, incluso es importante que, aunque bueno, dependiendo de la piel, nosotros siempre recomendamos que sobre facial hay que tener un poquito más de cuidado, pero también se puede poner, o sea, que se puede aplicar sobre todo el cuerpo, las piernas, los brazos, incluso la clara y en el momento pues controla uno el tipo de bronceado que quiere, aunque esto va desapareciendo con los días, porque evidentemente a la semana pues ya no hay producto, porque es un maquillaje, es algo externo, que no es como cuando tomamos el sol, que nos va a durar más tiempo, pero bueno, hasta que podamos ir a la playa o a la piscina, pues nos puede socorrer este producto para los primeros eventos que tengamos que ir. Nosotros queríamos hoy invitar a María Lagos, precisamente, aunque nos consta que usted hace recomendaciones encarecidas de que contemos con profesionales y practiquemos todo tipo de hábitos saludables, como no puede ser, pues queremos escuchar truquillos, porque muchas veces vamos con prisa, o estamos de vacaciones, lejos de nuestra peluquería de cabecera. Tomar el sol, protección solar, en este tipo de cosas también hacen ustedes recomendaciones, pero además tienen unos protectores muy curiosos, porque a veces siempre nos acordamos de lo típico, rápido en la cara, rápido en los brazos, pero hay más tipos de protectores. Exactamente, no debemos olvidar también el protector capilar, que al final de verano, el pelo lo hemos estado cuidando todo el verano, todo el invierno, perdón, lo descuidamos un poquito en el verano y al final nos pasa factura, pues la persona que tiene mechas lo tiene más reseco, la persona con el pelo rizado puede a lo mejor perder un poquito más la vistosidad, pues utilizando los protectores solares todos estos problemas se evitan. El protector labial también es muy importante, que a veces no lo tenemos en cuenta, y para las personas mayores y para los niños, a la vuelta de la playa, a la vuelta del campo, o de la piscina, pues se pueden resecar y se pueden hacer quemaduras, que muchas veces no tenemos mucha consideración y es importante, que aplicamos normalmente el protector sobre el cuerpo, sobre la cara, y el pelo es muy importante, y los labios también, que son unos nuevos protectores que se van incorporando poco a poco al mercado. Bueno, pues consejos para que no nos pasen facturas esas vacaciones, también usar un protector capilar, que la verdad es que desconocía que estas cosas también estaban a la orden del día y que además no tenemos que ir a ningún centro especializado, estamos hablando de que aquí en Antequera, en Comobel, se pueden adquirir, por ejemplo, estos protectores de los que usted nos habla. Exactamente. Todos los productos que utilizamos durante el año para el cuidado del cabello, en el verano suelen salir, y casi todos los fabricantes suelen sacar cosas más específicas para el sol, porque necesitan más filtros que no hemos utilizado durante el invierno, los filtros solares, pues toda la línea de champús, mascarillas, los protectores en spray, todos contienen los filtros que van a ayudar que ese sol, que a lo mejor no tomamos directamente, pues que simplemente al salir a pasear o al salir a ejercicio, al salir a hacer ejercicio, nos podemos poner este tipo de protector, que a lo largo del verano van a ir supando poquito a poquito un cuidado extra que no nos damos cuenta que le estamos haciendo al pelo también, que luego nos va a ahorrar problemas al final del verano. Bueno, y la operación bikini se llama bikini porque precisamente cuando llega esta época, pues les hemos dicho que tenemos que lucir morenos porque solemos ponernos más, bueno, más, ahora es cuando nos ponemos realmente el bañador, cuando enseñamos más de nuestro cuerpo o de nuestra piel. No me dirá usted que también tienen productos para que adelgacemos al instante, porque eso ya es más complicado, pero sí para disimular a lo mejor algunas imperfecciones de la piel. Exactamente, sí, porque el tema, hombre, no podemos engañarnos ni pensar que con cualquier producto estético vamos a obtener un resultado rápido ni algo súper efectivo como pueda ser haciendo deporte, que eso no se puede olvidar. Pero bueno, siempre la crema complementaria para después de hacer deporte o incluso cremas sudativas a la hora de ir al gimnasio o a la hora de ir a hacer ejercicio al aire libre, pues todo eso es importante, nos puede ayudar a complementar el gimnasio, el ejercicio y luego el tema de las cremas para casa cuando uno está haciendo tratamientos en estética, también son importantes. Nos ayuda el tratamiento que nos está haciendo nuestra profesional en cabina. Son cositas rápidas que se pueden hacer, pero que al final tienen un buen resultado. Pero estas cremas, esta recomendación que esto nos hace, funciona. Es decir, nosotros, pues resulta que en esta ocasión, entiendo que estamos destinados a mujeres, quieren estar perfectas cuando llega una vacación o un viaje de una semana y olvidarse de todo, nada más que de lucir cuerpo y en apenas unos días puede funcionar. Una crema anticelulítica de estas que nos plantea, por ejemplo. Hombre, con constancia necesita sus días. No es como, por ejemplo, el bronceado que hemos estado hablando antes, que es algo inmediato, que se ve el efecto en segundos. Pues cualquier tema de crema corporal necesita unos días, pero bueno, que poniéndolo en lugar de ponernos una crema normal que tengamos costumbre de usar, usamos cualquier crema específica enseguida. Se va viendo el efecto. O sea, el efecto es visible. Es una cosa que nosotros comprobamos rápido, pero tiene que ser también con constancia. No es una cosa de hacerte un día. En el tema de anticelulíticos o de cremas reafirmantes hay que ser un poquito más constante. Pero el efecto, por supuesto, que se ve. ¿Y como ha dicho antes, cremas sudativas? Sí, las cremas sudativas son unas cremas que nos acompañan para sudar un poquito más a la hora de ir a hacer bicicleta o si queremos salir a correr. ¿Para sudar más? Sí, pues para ayudarnos a sudar un poquito más, eliminar toxinas. Y luego van a hacer también más efecto las cremas que al llegar a casa y a ducharnos nos ponemos van a hacer más efecto porque están los poros mucho más limpios. O sea, esto es como una sauna, pero que la llevas puesta. Exactamente, como una sauna portátil que llevas tú. Bueno, pues más recomendaciones. Las noches o los eventos. En este momento probablemente nos pide viaje o no tenemos tiempo. Y yo sé, María, que me lo ha dicho antes, que lo que recomiendan siempre es ir a un profesional, que es como va a quedar perfecto o perfecta. Al profesional que nos acompaña todo el año no podemos olvidarlo. Pero bueno, nos vamos de vacaciones o surge un evento y no podemos acudir siempre a la persona que durante todo el año has estado atendiendo. Pues bueno, te puedes ocurrir de planchas para rizarte el pelo rápidamente o cualquier rizador automático que dispones poco tiempo. Y bueno, aunque no hayas estado en la peluquería, pero lo parece. O sea, hay máquinas que te permiten tener el mismo rizo que si acabas de echar en la peluquería. Exactamente, exactamente. Te va a costar un poquito más de trabajo porque tú no tienes la práctica que tiene el profesional que te lo suele hacer. Pero bueno, pues para salir o para un evento que no puedas ir a la peluquería, pues también son aparatos eléctricos que están preparados para el uso doméstico. Muy bien. Bueno, y luego hay otro tipo de recomendaciones que me he contado antes de comenzar la entrevista relacionadas con el tratamiento de las uñas o las pedicuras que también uno mismo se puede hacer para ya rizar el rizo, por decirlo así. Exactamente. Ya terminamos también con el tema de arreglarte un poco las uñas o hacerte una pedicura. Volvemos a decir siempre lo mismo. Los resultados con los productos que nosotros nos llevamos para casa no es que sean menos completos. Son cosas para salir un poquito más del paso, pues para cuando uno no puede ir a que se lo haga. Entonces siempre salen, cara al verano, pues kits cómodos de hacer pedicura con sus limas, sus cremas hidratantes. Y para las uñas lo mismo, pues los esmaltes efecto gel que nos pueden hacer también en los centros de estética, con las lámparas de secado de uñas un poquito más pequeñas también para llevarlas a la casa. Y el efecto, pues es muy similar al que nos podemos hacer en los centros de estética. Muy bien. Y además de los rizos en peluquería, me ha hablado usted antes también de que incluso, aunque no vayamos a la peluquería, existen o tienen ustedes algún tipo de otros complementos, que nos permite, por ejemplo, de golpe tener pelo largo esa noche cuando vamos a un evento. Claro, el tema de las extensiones. Es un tema que ya lleva tiempo en el mercado, es bastante fácil de utilizar, se acomoda un poco a todos los tipos de melena, aunque bueno, vienen generalmente en largos estándar, que hay que adaptar un poquito a cada corte que uno tiene, pero este trabajo no lo pueden hacer en una peluquería antes de irnos de vacaciones. Después nosotros con nuestras extensiones rápidamente nos podemos arreglar, como ya están adaptadas a nuestra melena, es simplemente quitar y poner en el momento que las necesitemos. Es una cosa rápida y muy vistosa. No tienes que estar todo el tiempo dejándote el pelo largo porque lo tienes en cinco minutos. Muy bien. Bueno, y Cosmomer, como decía, tienen ustedes también una línea destinada a profesionales, que además últimamente se complementa también con un servicio gratuito de formación. Sí. Solamente con comprar algo de aparatología o de productos para la peluquería, el centro de estética o de depilación de cualquier profesional que nos esté viendo, ustedes le dan un curso gratuito. Exactamente. Comprando la aparatología nueva que sale al mercado o algún aparato que por cualquier motivo hemos dejado de usar, cualquier novedad que se incorpore, nosotros adquiriendo el equipo o no solamente un equipo que sea de una cuantía importante, cualquier cosa pequeña que no se sepa utilizar, nosotros con la compra siempre enseñamos a utilizarla. Puede ser un curso pequeño si el aparato requiere poco tiempo o algo más extenso, como es por ejemplo el tema de las uñas. Comprando los productos de las uñas nosotros enseñamos a utilizarlo y ya dependiendo de lo que quiera hacer cada uno, pues valoramos el tiempo que necesita la formación y esa formación, por supuesto, es gratuita comprando los productos. Ajá. Quiere decir usted que son como cursos diseñados a medida, ¿no? Exactamente. Sí. Además son cursos personalizados, los hacemos individualmente, nos adaptamos justo a la necesidad que ese cliente tiene en ese momento de formarse en el tema que necesite. Bueno, hay que ver la cantidad de cosas que ofrecen en Comovil. Hemos pasado muchas veces por ahí en Calle Diego Ponce, por la fachada de ese establecimiento, que como estamos viendo, pues son muchísimos los consejos. Bueno, María, para terminar, así con el título de resumen, recomendaciones básicas para estar guapo o guapa en este verano. Pues resumiendo un poquito, tenemos que tener en cuenta el bronceado, que es nuestra carta de presentación, presentarnos un poco más morenitos, que parece que ya venimos de vuelta de las vacaciones casi en vez de empezarlas. La protección. Hay que ser muy cuidadosos con el tema del sol y protegernos mucho tanto la cara como el cuerpo a la hora de la playa. Y el pelo, para luego en septiembre o octubre no tener problemas, que se nos han resecado las mechas, que utilizar también los protectores solares. Muy bien. Bueno, pues con eso nos quedamos. Recomendaciones para la cual habíamos querido llamar a nuestro platón María Lagos, de Cosmobil. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Nosotros, como siempre, muy implicados con lo que ahora mismo pasa por la cabeza en este inicio de verano, en esta vuelta que estamos ya huíspera, que estamos ya de vacaciones, en la cabeza de nuestros espectadores y de nuestros oyentes. Nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas que las gotasquinas. No se vayan. No se vayan.